¿Cómo viste a San Lorenzo en tu primer equipo? Para poder llevarnos los tres puntos, lamentablemente no entró la pelota, pero muy conforme porque se hizo un 95% todavía, nos faltó la definición. ¿Cuál fue la idea que intentaste plantear ante Racing y que te llevaste para el próximo partido conforme y que había que mejorar? No, nosotros no jugamos, no planteamos un partido en cuanto al rival que jugamos, sino que ya tenemos un estilo que vamos a proponer, tenemos grandes jugadoras, somos protagonistas, tenemos que ser protagonistas por la calidad, eso inevitablemente nos lleva a jugar siempre en campo rival y proponer y siempre ser el equipo que tenga la iniciativa. Lamentablemente hoy lo hicimos, nos pusimos el partido al hombro, me parece que si hubo un rival en la cancha, creo que un equipo en la cancha fuimos nosotros, hemos comportado bien tácticamente, nos faltó la definición, pero seguramente le vamos a ir mejorando con el percuso de la semana. Empezar con un segundo por San Lorenzo, es tu primera experiencia en el fútbol femenino, ¿cómo ves la disciplina del campo? Sí, es primera experiencia en el fútbol femenino, la verdad que sorprendido por la calidad de jugadora, sorprendido por la intensidad que se juega, es muy parecido al partido del masculino, teniendo en cuenta la diferencia de fuerza por una cuestión de género, pero la verdad que sorprendido para bien. Muchas gracias y éxitos en este ciclo con San Lorenzo. No, por favor, gracias. Gracias.